He decidido seguir al Cordero de Dios Por los caminos donde él anda Quiero pisar y sobre un monte alto Levantaré mi voz Al final del camino quiero llegar He decidido seguir al Cordero de Dios Por los caminos donde él anda Quiero pisar y sobre un monte alto Levantaré mi voz Al final del camino quiero llegar Oh, Jehová, mírame Pues yo en ti he confiado Eres mi vida Eres mi fuerza Eres todo para mi Señor Oh, Jehová, mírame Pues yo en ti he confiado Eres mi vida Eres mi fuerza Eres todo para mi Jesús Porque he decidido seguir al Cordero de Dios Por los caminos donde él anda Quiero pisar y sobre un monte alto Levantaré mi voz Y al final del camino Quiero llegar Por los caminos donde él anda Quiero pisar y sobre un monte alto Quiero pisar y sobre un monte alto Levantaré mi voz Y al final del camino quiero llegar Quiero pisar y sobre un monte alto Oje, Jehová, mírame Pues yo en ti he confiado Eres mi vida Eres mi fuerza Eres todo para mi Jehová Por loba, mírame Pues yo en ti he confiado Eres mi vida, eres mi fuerza Eres todo para mi Jesús Eres mi vida, eres mi fuerza Eres todo para mi Jesús 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 Eres todo para mi Jesús